...compañando en este sentido homenaje a nuestra querida compañera de vista. A 63 años del paso a la inmortalidad de María Eva Duarte de Perón, el pueblo de Balvinas Argentinas, el Consejo del Partido Justicialista y toda la militancia rinde este sentido homenaje a nuestra jepa espiritual. Solía decir María Eva Duarte de Perón, todo lo que se opone al pueblo me indigna hasta los límites extremos de mi rebeldía y de mis odios. Pero Dios sabe también que nunca he odiado a nadie por sí mismo, ni he combatido a nadie por maldad, sino por defender a mi pueblo, a mis obreros, a mis mujeres, a mis pobres grasitas, a quienes nadie he defendido jamás con más sinceridad que Perón y con más ardor que Evita. Pero es más grande el amor de Perón por el pueblo que mi amor, porque él, desde su privilegio militar, supo encontrarse con el pueblo, supo subir hasta su pueblo, rompiendo todas las cadenas de su casta. ...las compañeras que están presidiendo este acto homenaje van a depositar una ofrenda floral en el gusto que recuerda a María Eva Duarte de Perón y al general Juan Domingo Perón. ¡Gracias! 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 Queridas compañeras, queridos compañeros, en este acto homenaje a Evita, María Eva Duarte de Perón, los invitamos a realizar un respetuoso minuto de silencio. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, el compañero Horacio Nelo quiere solicitar algo a todos los compañeros, a esta hermosa militancia que se ha dado cita en el día de hoy para homenajear, recordar a María Eva Duarte de Perón, Evita. Compañeros, a todos muy buenos días. Como secretario general de la agrupación 26 de julio, junto a todos los compañeros presentes, quiero comenzar este homenaje pidiéndole a todos un minuto de silencio por un compañero de todos nosotros, fallecido hace 48 horas, Héctor Agustín Muratore, compañero de la agrupación, agente de tránsito, una vida dedicada al peronismo, falleció hace 48 horas, así que para Tony Mondez, como lo conocíamos todos, pido un minuto de silencio. Nuestra jefa espiritual, queridas compañeras, compañeros, vamos a escuchar, y quien la sabe, cantar y si no, acompañamos con palma esta Evita capitana que recuerda a nuestra querida Evita. Vamos a escuchar la palabra de la compañera Mercedes Méndez. Compañeros, en esta fecha tan especial, para todos los sentimientos de los que somos peronistas, cuando aquel 26 de julio marcaba las 20 y 52, esa fatídica hora en la que daba paso a paso a la inmortalidad de nuestra querida Eva, hora que quedará grabada por siempre en nuestros corazones, hora que quedará grabada en la historia argentina, de quien fue para para nosotros, para los que aquellos de origen humilde, como todos nosotros, significó la dignidad, significó el poder soñar, significó el poder dar de comer y significó el poder estudiar. Cuando estaba vedado, para los hijos de los más humildes, el acceso a la educación, el acceso a la universidad, Eva lo dio todo. Luchó por su pueblo, luchó por la niñez, por la ancianidad desprotegida, por la juventud, marcándoles un horizonte, marcándoles un camino. Solamente ella, con la gran responsabilidad que el pueblo le pedía y con la gran humildad de toda grande, pudo dar paso a un renunciamiento. Luchó por su pueblo, porque no quería honores, no quería lujos, lo único que quería era que su pueblo fuese feliz, luchando contra todo y contra todas las que los marginaban. Levita fue amada y fue odiada, creo personalmente que más amada que odiada, porque a través de todas las generaciones venideras, la seguimos y la seguiremos recordando, como la única, la única referente, la única mujer que a tan corta edad lo dio todo por su pueblo. No hay ni habrá otro evita jamás. Tal vez podrán decir que era otro contexto, tal vez podrán decir que era otra época, pero compañeros, los valores son los mismos en toda época, las convicciones son las mismas en toda época, la moralidad es la misma en toda época. Creo que nos queda la gran responsabilidad de levantar como ella lo pidió, las banderas, los jirones de su vida para llevarlo por siempre, para no olvidarnos de lo que ella junto al general soñaron, la Argentina que soñaron, que es posible, sin odios, sin rencores, unidos, somos todos iguales, no hay nadie, ni mejor ni peor, ello es lo que ellos soñaban, y la igualdad de oportunidades, realmente una igualdad de oportunidades. Eso es lo que ella soñó, por nuestro país, por nuestro futuro, por nuestros hijos y por todas las generaciones venideras. Muchísimas gracias. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo, y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Perón y la bandera de mi pueblo, Perón, 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 perón a Jesús Cariglino